¡Ay, pititokis! Nos encontramos en unas partidas de esas de las difíciles de... de survival games, de los juegos del hambre, perdón Y bueno, somos 25 participantes, eso si no entra nadie más, a los cuales vamos a fusilar Vale, esto es mío, desde luego, venga, y esto también Esto y esto y esto, también para mí Venga, hay algo más por aquí, nada más, venga, esto, esto Y nos vamos a la batalla Bueno, de momento la batalla... ¡Oh! Que me he quedado... ¡Buf! Aquí, bien, vale, corremos, corremos Lo primero que me gustaría tener es la pechera de este tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Madre mía! ¡Ay! Vale, cierro la puerta un momento para ponerme su pechera, sus botas y su casco Vale, tiene flechas, tenía flechas aún, tenía flechas Bien y bien, vale, no vamos tan mal, ¿eh, chicos? No vamos tan mal Vale, ese tío... mira, mira, voy a por él Tiene toda... ¡Oh! Vale Vale, vale, bueno, bueno, voy a ir a por él, ¿eh? Voy por él ¡Oh! Tiene una de hierro, ¿eh, chavales? Tiene una de hierro, que si lo mato, me va a venir, me puede matar, porque me puede matar seguro ¡Oh! Me mata, me mata ¡Me mata! ¡Vale! Lo mato, lo mato ¡Oh, oh! Que no venga nadie, por favor Que no venga nadie, me coloco esto por aquí Vale, madre mía, vamos a comer a muerte Me va a comer esto, que me va a dar más vida y más rápido Venga Rápido, rápido, que recupere rápido, chavales Ahora mismo estamos súper, súper, súper tocaditos Vale, uf, madre mía, tengo flechas también ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos 10, 10 flechas Hombre, nos puede servir para mantener al enemigo un poco lejos Damos 12, venga, recupera rápido, pitito ¡Oh! Que jodido estoy, coño Venga, venga Tenemos que recuperar rápido Me gustaba que antes se recuperaba rápido la vida Lo han debido desactivar, no sé si de Cubecraft o en general Pero la verdad es que es un poco putadilla, ¿eh? Porque eso de que es parecido a ver un tag Pero bueno, venga He tirado una manzana porque puedo tirarla Venga, madre mía ¿Qué autobús está pasando por aquí abajo? Uf, a ver, dime que hay una manzana ¡Madre mía! Es que más lo digo Vale, me contisco la manzana Bueno, no No, no, no De momento no me hace falta Vamos a reservarla, vamos a reservarla Quiero recordar que por aquí atrás había otro cofre Porque he jugado pocas veces esta mapa ¿Veis? 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 Lo sabía, lo sabía Vale, arco, tal, pechera Comida sí que nos la vamos a llevar Y la vamos a dejar a mano Vale, vamos a comer Vale, vale Venga Necesitamos gente para matar, ¿eh? Yo ya empiezo a tener sed de sangre No tengo la vida a tope Pero me sobra para reventarle el pescuezo a más de uno Vale, vamos a seguir comiendo ¿Cómo se gasta la comida en esta versión, tío? Yo creo que eso es algo que deberían sacar una actualización Y modificarlo porque desde luego que es demasiado Vale, pantalones Madre mía Full iron casi Casi, casi full iron Bien Bueno ¿Dónde está aquí la gente? No veo a nadie Vale, ahora mismo ya estamos recuperados del todo Vale, creo que se ha oído por allí Vamos a abrir el cofre Full iron Vale, esto era lo que yo deseaba en todo momento Voy full iron Vale, sería mejor full diamante, ¿no? Pero full iron también está súper, súper bien Venga Deathmatch en 7 minutos Venga, necesitamos pillar a alguno, ¿eh? Y reventarlo ¡Ay, ay, ay! Hay B1 Hay B1 Hostia, va el tío fuerte, ¿eh? Vale Va tocado Va tocado ya Vale ¡Oh! Vale Le he dado, chaval Una Tres Vale ¡Uf! ¡Uf! Ahora sí que me va a pirplar la manzana, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! Casi me mato, chaval Vale Vamos a comer Que sigamos recuperando rápido Vale Estos pantalones tienen que ser para mí, pero ¡Oh! Mira, mira, mira Cómo viene ese Esa perra ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Estamos plegados, ¿eh, chavales? Vale Me he pegado una más Y estoy jodido Estamos jodidos ¡Bah! ¡Me cago en la hostia! Pero ha sido buena Ha sido muy buena ¡Bah! 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 ¡Bah!